Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los platos, como da garrón de nuestro corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volver a ver No puedo comprender Como fue que la costumbre cambió nuestra manera de querernos Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Eres parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir más DJ GESBO Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y más nada Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un vicioso, no tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi esposa tú Mi esposa tú Mi esposa tú Y siempre más Música Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio, sólo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre estás Aquí estamos tú y yo, DJ Esmo Con los labios hinchados De Venezuela, de Venezuela De tanto besar y besar, de tanto haber amado Y más nada Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi espalda, mi pecho y mi pelo Cuando puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año sin tu amor Un año no es un signo y dos Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Ay, en toda vida mía La falsa de mis días Como amor Volveré 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 Nosotros estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Sabor, sabor Salsa Mi cuenta de su vida Lo que le está pasando Lo que le está pasando Contigo DJ Esmo El Número 1 Te voy a ser sincero No juegues con Candela Contigo De Venezuela De Venezuela Y más nada Dice que le ignoras La cama está sola Me ha dicho Dime qué es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Baby Baby A tu casa tomar el café Que sea tu mujer Que sea tu mujer O tu mujer Me dice que la ignoras Que la cama está sola Amigo Dime qué es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en enterer A tu casa tomar el café Que sea tu mujer O tu mujer O tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en enterer A tu casa tomar el café Que sea tu mujer O tu mujer No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar DJ Gaspot No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te de un beso en la frente Como lo hago siempre Y aunque ya no Te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia espera Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó DJ Gaspot De Venezuela Y más nada ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Y a solas conmigo Tú eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo de frente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes más Mírame a la cara Dímelo ¿Qué sientes? De una vez por todas Dímelo ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Qué sientes? ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida DJ GESMO Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mi? ¿Qué será de mi? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez? ¿Alguna vez sabrás Y convulsar? ¿Alguna vez sabrás? ¿Alguna vez sabrás? ¿Alguna vez sabrás? Y caminar de cara al viento ¿Alguna vez sabrás? Ya no quiero más Vivir Con sentimientos Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Tener en cuenta que aún nos queda tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Llego a tu vida y entro en tu alma En silencio de puntillas como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta que es a mí a quien perteneces Pero el espejo siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El viento sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Tan lentamente Yo no soy aquel Que tu imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofrecio En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay, mentiroso Qué triste, angustiante Seguir adelante Si no estás tú Llegar a mi casa Encontrarla vacía ¿Por qué no estás? Rompiendo el silencio Leyendo entre niñas Ya no hay amor Y un verso que cuenta la historia Que hoy deja sin compasión Amor Estoy destrozado Y el dolor Abriga mi soledad Más quisiera que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor Por ti No acaba Difícil creer que el amor De mi vida Marche sin razón Y esta costumbre que clama La voz de mis niños Dame bendición Tantos años Tantos años Dándote cariño Ternura Sin condición Y ahora me dejas Tu carta En la mesa Que grita Ya no hay amor Amor Si pones Trozado Y el dolor Abriga mi soledad Más quisiera que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor Por ti No acaba Lo que sigo Amando Tan lejos Tan lejos De mi alma Estás Has dejado La casa Vacía Mi vida En soledad Tan lejos Tan lejos Que no podrás Ni siquiera Mirarme a la cara Y decirme Por qué Te vas Más quisiera Que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor Por ti No acaba Yo te sigo Amando Te sigo Amando Y ahora me falta Tu piel Tu aroma Por las mañanas Ese perfume Ya no hay amor Tan lejos Tan lejos Tan lejos De mi alma Estás Has dejado La casa Vacía Mi vida En soledad Tan lejos Tan lejos Que no podrás Ni siquiera Mirarme a la cara Y decirme Por qué Te vas Más quisiera Que sepas Que estás Equivocada Que no es como piensas Mi amor Por ti No acaba Yo te sigo Amando DJ Que es Te sigo Amando El Número Uno Te sigo Amando De Venezuela Y más nada